Lágrimas de sangre Lágrimas de sangre Lágrimas de sangre Sobre sus ojos Repitiendo Hasta lo Inalcanzable Los símbolos De su obsesión El horizonte lo mata Tu desprecio Lágrimas de sangre Cordeando la locura En fin y la absoluta De donde es inventado Sobre sus tráxidos Ceno Ya no hay más cartones En sus labios Por fin ahora Puedo desarrollar Puedo desarrollar Ya no hay más cartones En sus labios Por fin ahora Puedo besarlo